¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tecolote! ¡Atento! Yo soy el hijo de Briseida Montero y del Teca Martínez. El único heredero del cartel de Cali soy yo. Y por ende, soy el heredero legítimo del cartel de Tijuana. Esto no me puede estar pasando. Romero es el hijo del Teca. Ese mal parido me mató a mi mamá sangre fría. Te estábamos esperando. Venga, dispara. Indira, no vayas a disparar. Mamá, ¿qué estás haciendo? Móntense en el avión ya. Y váyanse. ¡Quietos! Si le pasa algo a Phillips, ellos se quedan. No, ellos no tienen la culpa de nada, así que déjenlo ser. Si te das cuenta de lo que estás haciendo, vas a joder la protección que conseguimos para tu familia. Indira, ya, baja el arma. No la voy a bajar. Dejen ir a mi familia. Yo le perdono la vida a Phillips. Si no, no. Si no sueltas el arma, no se van. Ey, 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 ey. Váyanse. Jorge, súbanse en ese avión y váyanse inmediatamente. ¡Ya! Mamá, por favor, no. ¡Mamá, no! ¡Mamá! Ya. La voy por ellos. Porque no merecen la vida de mí. ¿Qué les espera a tu lado? Camina, camina. Háganse para atrás. Y ni se les ocurra seguirnos porque va a ser la última vez que vayan a Phillips. Camina, maldito. No déjenlo pasar. Camina. Bajen las armas. Me estás cargando por todos lados, Indira. ¿Sí? Sí. Ok. Y pásate que vas a manejar tú. Ándale. A las canoetas, rápido. ¡Que no se pierdan de vista, rápido! El único capo aquí soy yo. Así que se las voy a poner sencilla. O se cuadran, o se cuadran, ma... Yo te la voy a poner más fácil. Nos dejas en paz y matamos a tus perros y a tus perritas. ¡Eso no es mi patrón! El mío sí. Dios, qué gonorrea. ¿Ya sabes para qué equipo estás jugando? ¿Qué? ¡Ah! No lo tienes que pensarte, hombre. ¿Ojo? A su seno. El único patrón aquí soy yo. Siempre lo he sido. Lo que pasa es que ustedes no lo sabían. Desde el día en que crucé la puerta de ese rancho, el patrón era... Yo fui el último tren que salió para esa estación. Y se los iba a hacer saber. Pero con maña, con estrategia, con elegancia. Pero aquí su patrón... Se adelantó. Yo no sé por qué. Yo no sé. ¿Lo viste, Amaro? Yo no sé por qué. No sé, ma... Pero yo desde chiquito... No hay nada que me la huele más en la vida a que me cambien los planes, ma... Me pongo violento, ma... No sé por qué. ¡Me pones violento! ¡Ay, no vas a... Mira, si Aida se va con este cabrón, entonces ahí sí ya le dio en la madre al plan de Romero, ¿eh? Es que no sé qué tisnado le está pasando en la cabeza, pues. Mira, carnala, tranquila. Yo tengo interferidos todos los celulares de la familia. Es cuestión de que Aida use el celular tuyo para que demos con ella, ¿eh? No está. Dale. Ya sabes a dónde, Bebote. Era una advertencia nada más. Tú, tía, ándate para la casa. Con tu cartel. Con lo que queda de él. A su sedo en la lleva. Allá está el Roscas. Mar, a ver. ¿Roscas? ¿Cómo así? ¿Él está vivo? Sí, más o menos. Ahí le mandé un médico. A ver, Mar. A ver. Esa es Roscas más fuerte que el cloro. No, no es fuerte. Es inmortal. Vamos, ya, Tuti, vámonos. Váganle, pues, mamacita. Vamos, vamos, vamos. A ver, Tuti, rápido, que esto va a convertir en un cementerio. ¿Qué? ¿Y tú de dónde la conoces, eh? Es una historia demasiado larga, Carmencita. Míralo. ¡Maldita sea! Estaba a punto de irme como Jorge con Nicolás. ¿Qué te costaba dejarme ir? ¿A dónde ibas a ir, Indira? Con catorce cargos en tu contra. ¡Catorce! ¿Eh? ¿Quieres que te mencione algunos? Tus negocios con el Indio Amaro. ¡Maltrato a migrantes! Me ocultaste la muerte de Sánchez, cabrón. Hiciste parecer que él era el responsable de la masacre en el desierto y sabías perfectamente que no lo era. Yo como pedo investigando todo eso. Y tú no decías nada. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste así? Porque te estabas siguiendo, ¿verdad? Seguramente descubrí algo muy cabrón que por eso lo mataste. ¿O lo mandaste a matar? ¿Eh? Por cierto, ¿por qué apareció su ID en la fosa esa con los migrantes muertos? ¿Por qué? Todo lo hice obligada por el Indio Amaro porque me amenazó. Me amenazó con matarme a mí y a Nicolás si no lo hacía. Pero yo no lo maté, Félix. ¡No lo maté! ¿Quién lo mató? ¿Quién fue? Lo mató a un tipo al que le dicen el tecolote. Espero que estés diciendo la verdad. Y tú sabes perfectamente que todo lo que le ha pasado a Nicolás es tu culpa, ¿verdad? Y con tantos ch... que has hecho lo vas a perder para siempre. Yo me voy a encargar de eso. ¿Tú crees que no lo sé? ¿Tú crees que no me lo repito a diario? Yo lo sé. Yo sé que he cometido miles de errores. Pero todo lo he hecho por él. Y por él ensuciaste de una manera tan puerca la memoria de Sánchez. Tú sabes que era mi hermana. Sabes la relación que teníamos y me engañaste. Me hiciste creer que estaba muerto y se lo estaban tragando los... los sanos. Fue tu amigo mucho tiempo, Indira. Te lo echaste. Ah, y te valió madre. Claro. Persona tan asquerosa que eres. Lo tenemos. Que no se escape. Gracias por venir. Aida, no sabes cómo te he buscado por todas partes este tiempo. No sabes lo enojada que estaba cuando tu mujer nos mandó correr del rancho. Pero es que ni el peor día al lado de tu mujer se compara con todo lo que hemos tenido que ver y vivir. Ey, pero que verán estás. ¿Qué podemos hacer ahora? No sé, yo me quiero ir para el gabacho contigo. No me importa si me tengo que meter en la cajuela del coche y me voy en una llanta o me voy de mojada, no sé. Pero por favor, llévame contigo. ¿Qué es tan gracioso, Omaro? Que tú solito te metiste a la boca del lobo, colombichó. Y de esa nadie sale. Estás muy equivocado, Amaro. Los lobos apenas están llegando. ¡Bienvenidos, amiguitos! ¡No, marido! ¡Hijos de p... ¡No han salido tanto maje! ¿Y creías que por donde Adela me c... con el colombiano nos íbamos a salvar? Ya nos jodieron todos. ¡Suéltelo! ¡Ey, tranquilos, hijos de Ángel, tranquilo! Es que no voy a dejar que tengan daño. ¡Ey! Ese no. Ese es paisano mío. Y nosotros, a diferencia de este señor, no somos animales. Ustedes tampoco. Primero que todo porque los animales no tienen oportunidad de escoger. Y yo a ustedes les voy a dar la oportunidad de sus vidas. Yo les extiendo una cordial y amable invitación a todos ustedes a que se unan a mi nuevo cartel. Sin presiones. Sin amenazas. El que se quiera ir, la puerta está abierta. Es ahora o nunca. ¿Alguien más que quiera ser libre para siempre? Sigue por ahí, vas bien. ¿Ya se te olvidó quién rescató a tu hijo? ¿Eh? Fui yo con mi familia. Arezgamos el pellejo para traértelo de vuelta. Pero claro, como eres una p... corrupta, malagradecida, no te importa. No me vengas a hablar de rectitud, por favor, cuando tú estás enredado con una coyote. Tú eres un delincuente, Daniel. ¿Yo? ¿Vicente, delincuentes? ¿Por qué? No tenemos ni un solo cargo en nuestra contra. Por si no sabes, el presidente quitó absolutamente todo. ¿Y cómo sé yo que no lo hizo obligado por ustedes? Los Acero Quintanillo son unos narcos lavadores de dinero desde su madre que se murió hasta su hijo Salvador. No me vengas a decir que son unos santos si tú tampoco lo eres. ¿Cuánto cobras, por pasar mojados? ¿Cuánto? ¿Yo? Lavo gratis. ¿A ti cuánto te pagaba el indio? Por cierto, si sabes que los migrantes que le diste siguen ahí esclavizados porque no los pudimos rescatar. Y a ver si te da un poquito de culpa. Hay una niña un poquito más grande que Nicolás... A ver, ¿por qué yo tengo que interesarme por unos inmigrantes que solamente vienen a joder la economía? ¿Por qué? Por su culpa hemos tenido que reforzar la frontera. Por su culpa tuvimos que meter más agentes. ¿Tú sabes cuánto le cuesta eso a nuestros impuestos? Tú lo sabes. Es más, el muro que quiere construir el presidente debería ser el doble de él. Chico, por favor, Indira. Es un asco de persona. Dobla a la derecha. Ándale. ¿Qué? ¡Que dobles a la derecha! ¡Hazlo! ¿Qué doble? ¿Yo? ¡Paisano! ¡Vos! Si vos te quedas, vas a ser mi contador, mi mano derecha. Y por supuesto que vas a recibir un sueldo. Todos vas a recibir un sueldo. A mí me gusta que la gente trabaje contenta. Yo soy un empresario, no un mafioso. ¿Podés contar conmigo, paisano? No. No, pues con nosotros, patrón. Ah, qué lindo. Habla. Si vos seguís así de fiel, vas a contar con mi respaldo por siempre. A la orden, patrón Romero. No. Yo estoy dispuesto a perdonar las ofensas si ustedes me ahorran lealtad. Sí, patrón. A la orden, patrón. Tecolote. ¿Vos de verdad te querés hacer matar por una causa que no es tuya? ¿Te querés ganar un tiro por este man que claramente no va a dar la vida por vos? ¿Vos lo sabés? No tengo que convencerte de nada. No le hagas caso, teco. A ese hijo de siete te va a joder, pero te des la vuelta. Yo no olvido las traiciones, tecolote. Ni yo tampoco. Pero no olvido los favores recibidos. si vos me sos fiel, yo te voy a ser fiel toda la vida. Y que a todos les quede claro, a partir de este momento se les duplica su sueldo. ¿Puedes contar conmigo, patrón? Aida, si tienes ese juicio, lo mejor es esperar. Te pueden separar del niño. No, no, no. Mi hijo se queda conmigo. Yo te entiendo y te quiero ayudar, pero lo mejor es esperar. No puedes cruzar hoy, tienes que esperar el juicio, porque si te descubren, no solo te perjudicas tú, sino yo también y yo preso no te puedo ayudar. Te puedes quedar en un hotel cerca y yo te puedo pagar todo. Te vengo a visitar todos los días. Aida, ¿qué estás haciendo, cuñada? ¿En verdad pensabas escapar de la casa de seguridad sin decirnos nada? ¿Me puedes decir qué fregados haces con este señor? ¡Bienvenidos al cartel de Tijuana Nueva Generación! ¡Viva el señor Romero! ¡Viva! ¿Qué es lo que va a pasar ahora, malparido? ¡Habla! Yo fui el perro fiel de su apá y lo mismo seré con usted, patrón. patrón. Patrón, me hiciste. ¡Bájate! Camina. Dame las llaves. Las llaves. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? Después que escapar toda tu vida y jamás ver a Nicolás. ¿Eso quieres? A mi hijo no lo nombres. Todo el AI sabe que me tienes de rehen. Todo el mundo va a saber que me mataste. No vas a poder escapar, Indira. Dale, dispara. No te atreves. Me la voy a jugar. Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicente Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.